Luis Aventaño, buenos días. Tenemos muchas novedades dentro de la Glicerre Teno. Sí, lamentablemente a principios del 2017 nos encontramos con una cantidad de compañeros teóricamente despedidos. En donde la empresa lo anuncia públicamente y justamente los sindicatos nos estamos esperando a través de la prensa de los despidos de estos compañeros. Donde supuestamente las causales son por inasistencia. Y de esto los sindicatos hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de información. Por parte de la empresa, excepto de lo que salió en uno de los diarios de la provincia. Extraoficialmente se dice que dos afiliados a Luz y Fuerza están dentro de la lista de los que supuestamente despedidos. Bueno, como te decía recién, nosotros lamentablemente noticias sobre esto no tenemos porque como te vuelvo a repetir, la empresa nunca nos citó a ninguna reunión ni tampoco nos pasó ningún tipo de información con respecto a todo esto. Y como te digo, nosotros nos estamos enterando oficialmente justamente por lo que salió en uno de los diarios en esta provincia donde Francisco Roldán refleja justamente esta cantidad de compañeros o de telegramas de despido que en el transcurso o inicios ahora de esta semana le estarían llegando a los compañeros. Pero oficialmente nosotros no tenemos absolutamente nada. Así que te vuelvo a repetir, no sabemos si en este listado está incluido o hay incluidos algunos compañeros de trabajo, o sea, o representados nuestros. ¿Qué va a pasar con la intersindical? Bueno, nosotros siempre dijimos que la intersindical es la herramienta de unidad que tenemos los trabajadores para poder afrontar lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Acá no se ilumbra absolutamente nada bueno, no porque sea una cuestión que inclusive hasta que se la cuestionemos al interventor, sino que esta es una cuestión que a nivel nacional las directivas del gobierno nacional que la hacen pública, como por ejemplo la del nuevo ministro, creo que es el apellido Dukovic, en donde en primera instancia dice de que las directivas del presidente, que ahora para esta nueva etapa 2017 justamente es de atacar el déficit fiscal y que el déficit fiscal para poder achicarlo está basado justamente en el ajuste de las empresas del Estado. Ahora, esto para nosotros como trabajadores es totalmente alarmante por ahí y esto vuelvo a repetir lo mismo, no tiene por qué por ahí enfadarse el interventor porque son anuncios, digamos, del gobierno nacional y nosotros estamos encuadrados dentro de las empresas del Estado Nacional, así que es preocupante lo que en 2017 existe para todos nosotros, sinceramente nos preocupa, pero vuelvo a repetir, son todas declaraciones del gobierno nacional y por lo que vemos también que está haciendo el gobierno en todos, absolutamente en todos lados y a pesar de que la televisión no muestra los canales abiertos, no muestran mucho, pero uno ve lo poco que muestra, por ejemplo, el Ministerio de Educación Tomado, el día jueves de la semana pasada, no sé si alrededor de, creo que la empresa es BGH que acá en Cerquita Nuestro, en Río Grande, que también con una cantidad de compañeros despedidos importantes y bueno, y esto es una sumatoria de cosas que sinceramente alarman, ¿no? que ojalá Dios quiera y nosotros tocamos madera, no es algo que anhelemos que nos alcance a nosotros, nosotros queremos estar fuera de todo esto, pero sabemos que en algún momento dado esto nos va a alcanzar y yo creo que la lista esta en la que hacen mención de los telegramas de despido que supuestamente o teóricamente deberían llegar a los compañeros en el transcurso de esta semana, forma parte justamente de un ajuste que se viene para el yacimiento y que lo van a encubrir de cualquier forma, ¿no? En concreto no queda otra que esperar, a ver cómo se desarrolla la situación. Sí, nosotros estamos justamente, yo la vez pasada en declaraciones radiales, también dije que nosotros no somos un sindicato cerrado, que siempre estamos abiertos al diálogo, de que por supuesto que vamos a seguir insistiendo a través de la intersindical porque la consideramos que esa es la herramienta que necesitamos los trabajadores y la madurez que debemos mostrar los dirigentes justamente de tratar de estar unidos, no es fácil, lo sabemos, pero para poder afrontar políticas que no son favorables para nuestros representados. Así que va a ser importante y nosotros, especialmente desde este sindicato, vamos a hacer hincapié para poder fortalecer de cualquier forma esta intersindical para que no se rompa y ojalá que los demás compañeros de los sindicatos sepan entender también y leer esto de la forma en que lo estamos leyendo nosotros para que justamente esta intersindical siga vigente, fortalecida, potenciada y preparada para afrontar cosas que, vuelvo a repetir lo mismo, no van a ser favorables para nuestros representados. Gracias por ver el video.